...y nosotros tenemos que seguirnos a los grupos de estancia para que se sienten aquí con todos los pesos que se vean en la sociedad. Cuando, en una forma de darles de verdad, se vayan a preparar los derechos humanos, pero sí queremos, queremos y reconocemos el gran esfuerzo que se dice, sobre todo el cuerpo de su vida, pero hay que escribir las partes espacias para cumplir con todos los sectores. Bueno, ya tiene definido cómo van a implementar los operativos adquieres, los que nos hayan informado. Sí, lo vamos a hacer a través del teléfono, que no van a estar nunca instalados cerca de los estampantes o animales. Tampoco vamos a procurar que esto sea en puentes, en puentes, si fuera usted que lo tenía un poco antes de llegar, porque si había un peligro tremendo. Vamos a cubrir muchos detalles, pero lo vamos a también encabezar con la presentación de la categoría del municipio, para que pueda describirse si esto está siendo completamente de acuerdo. ¿Me acuerdo de los barrios? ¿Me acuerdo de los barrios? ¿Me acuerdo? Intimidamos a los clientes y llegan los consumidores, pero queremos que se volvamos a dar.